¿Qué cosas son tan importantes? ¿Por qué me vas a dejar? ¿Y qué pasó en nuestro mundo que hoy lo veo derrumbar? Es que te di mi vida entera, adorarte fue mi perdición Cómo amé pena siempre bajo errante, cantando mi triste canción Todo lo que fue nuestro día, y en el pasado que no Tu promesa de amor eterno, el viento se la llevó Más siempre guardo la esperanza, de amar con todo el corazón Recuerdos bellos a la vida cuando se llama compasión Sé que me echó padecer, pero no importa ese sufrimiento Si uno no sabe que en cualquier momento, cuando aparezca el amor Mi vida cambiará Todo lo que fue nuestro día, y en el pasado que no Tu promesa de amor eterno, el viento se la llevó Más siempre guardo la esperanza, de amar con todo el corazón Recuerdos bellos a la esperanza, de amar con todo el corazón Recuerdos bellos a la vida cuando se llama compasión El amor, el amor El amor, solo sé, que tiene piel de mujer El amor, también sé, que me echó padecer Pero no importa ese sufrimiento Si uno no sabe que en cualquier momento Cuando aparezca el amor, mi vida cambiará Cuando aparezca el amor, cuando aparezca el amor Mi vida si cambiará, si cambiará Cuando aparezca el amor Muchas ganas de vivir, nacerán en mí Mi vida si cambiará Porque mi corazón, no tengo ganas de amar Cuando aparezca el amor Cuando aparezca el amor Mi vida si cambiará, si cambiará ¡Dicero! 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 Cuando aparezca el amor Todo cambiará en mi vida Cuando aparezca el amor Abro un nuevo amanecer Mi vida si cambiará, si cambiará Son cosas de Navidad Rápido ¡Dicero! Cuando aparezca el amor Cuando aparezca el amor Mi vida si cambiará, si cambiará ¡Dicero! Si cambiará